¿Cómo eran, Chicha, si se puede rememorar un poco el tema de los momentos previos al golpe? ¿Cómo la encuentra? ¿Cómo era su vida, su casa, su familia, los vecinos, el barrio, en los momentos previos al... En los momentos previos al... Espera un segundito. ¿Quién vino? No, 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 no. Porque me olvidé de avisarle a las chicas que no entren por acá, que salgan por el... Ahí está. ¿Le podés avisar? Sí, ahí está la chica. La caja dos acá. Sí, y ningún ruidito. Bueno, en los momentos previos al golpe, entonces... Bueno, una vida normal de una persona cualquiera. Yo era profesora del Liceo Vitor Mercante y concurría a dar clase, era jefe de Departamento de Educación Estética. O sea, que estaba muchas horas al día allí. Y mi marido en ese momento estaba en Italia, contratado por un conservatorio en Italia. Y mi hijo hacía su vida de persona tremendamente ocupada con su mujer, Diana. Y había nacido, Clara Nahí, que tenía entonces tres meses de edad. O sea, todos estábamos ocupados. Mi hijo trabajaba en Consejo Federal de Inversiones, era licenciado en Economía. Y a mi nuera le faltaban las prácticas para terminar Humanidades. La nena se encargaba de hacernos felices a todos. Y ellos además tenían una militancia política, de la que yo conocía un poco, pero no todo. Y nos visitábamos los fines de semana, ellos iban a la casa de mis padres. En Citibel me pasaban a buscar a mí, que vivía acá en La Plata. Y pasábamos generalmente los domingos o los feriados en la casa de mis padres. Esa era la vida así en general. A ellos los veíamos nada más que los domingos o alguna pasada que hacían por casa, con su camioneta. Y yo sabía que militaban, pero no sabía la profundidad del compromiso que había en ellos. Se habían mudado hacía poco más, casi un año, a la casa donde estaban viviendo. Que para mí era una casa normal, pero en el fondo tenía una imprenta disimulada con una pared y un mecanismo muy sofisticado para levantar la puerta y entrar a esa imprenta. Eso yo lo ignoraba. Para mí en ese lugar había una parrilla e íbamos a veces a comer un asado con ellos. Y no sabía de la existencia. Bueno, o sea que la vida transcurría así. Los miércoles y los sábados solían llevarme, aclaran ahí, que yo la tuviera en mi casa. La casa de ellos y la mía estaban a unas 15 cuadras más o menos. Y ese día, miércoles, yo sabía que me traían aclaran ahí. Entonces di clases en la mañana y salí corriendo del colegio para llegar a casa a tiempo. Porque Diana me había dicho, me había hablado la noche anterior, que me traía la nena ese miércoles, 24 de noviembre del 76. Y llegué y preparé el baño para la beba, que ya me la traían. Y almorcé y me sentí a tejer a esperar. Como una vida normal. Normal y a las opulones como siempre está uno cuando es joven, ¿no? Y no llegó, tardó, no vino a la una. Y simultáneamente se empezaron a oír bombas y tiros y empezaron a pasar por frente a mi casa camiones del ejército. Enseguida los helicópteros, que nunca los puedo escuchar sin acordarme de ese día. O sea, esa especie de tableteo del motor de los helicópteros, los ruidos de los camiones cargados de soldados. Y por supuesto, más me inquieté porque no venía Diana ahí. Y no llegaba, y no llegaba, y con la nena. ¿Y qué había pasado? Empecé a pensar que la podían haber encontrado por el camino, podía haber pasado algo. Seguí esperando. Una hora, dos horas. Me fui a la casa de una amiga que vivía a dos cuadras. Y se vino conmigo a mi casa, las dos muy inquietas. Y seguí el bombardeo, y eran las cuatro de la tarde. Y yo dejé de tejer. Tenía el tejido para una batita, estaba tejiendo una batita para el Aranaí. Y lo dejé a un costado con un punto a medio sacar de la aguja. Ni siquiera terminé de sacar el punto. Y lo dejé ahí, ahí quedó para siempre. Y a las cuatro y media, un poco más, cesó el bombardeo. Los tiros que se oían, bueno, nos oyó toda la plata. O sea que más de cuatro horas tiraron, desde todos los ángulos. Nos quedamos, se fue mi amiga, me quedé esperando ahí que me hablaran. Yo sabía que mi hijo estaba en Buenos Aires ese día. Pero pensé, o viene él, o estará o no estará, o vendrá Diana, me avisan. Y nada. Hasta que mi madre me vino a buscar, me llamó por teléfono, perdón. Que papá estaba, que era viejito ya, que se había enfermado, que nunca se enfermaba. Y que por favor fuera a Citibel para llamar este, el médico. El médico, el doctor Pereiro, que también tiene una hija desaparecida. Y llamé al médico, fui y llamé al médico. Dejé una nota escrita sobre la chimenea para los chicos, diciéndoles que me iba lo de mamá. Y me fui, sin saber qué había pasado. Ni lo supe, porque llegué allá, me ocupé de mi padre, del médico, de mamá. Y me quedé a dormir, porque no podía venir a esa hora, que termine con ellos. Y recién me enteré en la mañana por Radio Colonia. Escuché el informativo, lo que había pasado. Y me vine, me vine a ver qué ocurría. Un día me fui en un taxi hasta mi casa, viví en 44 y 21. Al acercarnos con el taxi, vi que había mucha gente amontonada en la puerta de mi casa. No sabiendo de qué se trataba, me fui a lo de mi amiga, chiquita Oviedo. Y me acompañó con el hijo a ver qué pasaba en casa, que estaba toda la gente en la vereda. Y era que habían saqueado y tiroteado la casa, mi casa, esa noche. Ahí me habían tendido una trampa, me habían puesto un cable pelado en la puerta. Cuando yo abría la puerta, no el portón de entrada, que estaba totalmente ametrallado, el auto también. Pero la puerta de entrada, una escalera que subía al primer piso, estaba cerrada, a oscuras. Y un cable pelado cruzándola como para que al entrar yo me encontrara con... Me quemara, ¿no? En una palabra. Por suerte, los vecinos, que estaban asustadísimos porque creían que yo me habría muerto y estaría adentro. Entonces, entraron conmigo y me avisaron del cable porque realmente yo ni lo vi. Lo sacaron, entramos todos y era un desastre de destrozos. Todo lo de la casa, todo roto, tirado. Encima le habían tirado las cosas de la cocina, le habían echado aceite, vino, whisky, las botellas vacías. Todo encima de las alfombras, encima de los papeles, encima de todo lo que habían tirado, ¿no? Fue terrible. Y no me explico hasta hoy como si yo había dejado una nota sobre la chimenea, diciéndoles dónde estaban o fueron a la casa de mis padres. Podrían haberse ido y haber terminado con toda la familia. No, no, algo nos... Quizá los distrajo el robo porque se llevaron todo lo que servía. Hasta las bolsas de carbón. Las vieron cargar en los camiones del ejército, hasta las bolsitas de carbón para los asados. Una rapeña terrible. Por lo único en orden que estaba era el seguro de vida mío en el respaldo de un sillón. Y en el asiento, el requiem de Verdi, dirigido por mi marido en el Colón. Y la grabación puesta ahí. El requiem de Verdi y el seguro. Más indicaciones no podían haber de qué me esperaba, ¿no? Lo demás era todo desorden y suciedad. Esa fue la primera parte. No sé si sigo de ahí o quieres preguntar. Yo te quería hacer una pregunta. Primero, en los momentos, digamos, previos a este noviembre tan terrible del 76. Un poquito más fuerte. En los momentos previos a este noviembre tan terrible del 76. Sí. Esto es, en los previos al golpe o en el golpe mismo ya de marzo del 76. Digamos, vos, ¿cuál era tu profesión, por un lado? Y qué experiencia, vos ya, bueno, supongo por edad, mínimo la de Aramburu, la de Lanús. Digamos, habías tenido algunas otras experiencias de golpes de Estado, de experiencias dictatoriales. ¿Cómo habías vivido las otras en diferencia de estas? ¿Y qué profesión tenías? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo daba clase sobre historia del arte y jefe de departamento de educación estética. O sea que en mi cargo caía toda la parte de música del liceo y es un colegio, era un colegio experimental, muy buen colegio. De manera que tenía la suerte de poder decidir muchas cosas en comunión con todos los jefes de departamento y las directoras, ¿no? O sea, tenemos una gran amplitud para hacer lo que quisiéramos proponer, se nos llevaba el apunte, digamos, y podíamos trabajar muy bien. Yo había empezado a enseñar, hacía ya tres o cuatro años, el arte precolombino, o sea, el arte indígena, mostrarlo en películas, en documentales, y yo misma hacía cerámica, también con motivos indígenas, en ratos libres en mi casa. Porque también había estudiado cerámica. Así que mi tarea era esa, acompañar a mi marido a los conciertos, estar disponible para los que chicos, los chicos necesitaran, me refiero a Diana y mi único hijo, Daniel, ¿no? Soy una gran lectora, era, casi dije soy pero ahora no veo, bueno, leía montones de todo lo que llegaba a mis manos, pero sobre todo lo que es la parte de arqueología, que me interesaba mucho, y arte, por supuesto. Música no, porque de eso se ocupaba mi marido y yo no me ocupaba. Pero lo acompañaba a todos los lugares donde tenía que dirigir. Y habíamos vuelto de un viaje a Europa. Él era integrante del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad, de los fundadores fueron, el viejo cuarteto. Y habíamos traído un, como hace uno, fue mi primer viaje largo, y con el Cuarteto dando conciertos por toda Europa. Primero oficialmente y después, este, en, dejar las valijas en España y volver con un bolso a recorrer toda Europa por abajo, digo yo. Así fue un viaje inolvidable. Y ese bolsito con todos los recuerdos lo tenía sobre el escritorio al lado de la ventana. Y ahora cuento esto porque siempre me olvido. Más o menos unos 20 días después del desastre en la casa de los chicos y en la mía, que yo me tuve que mudar porque no pude vivir más ahí, y mientras me ocupaba de Claranaí, estaba limpiando la, venía todos los días al mediodía a limpiar mi casa porque, por supuesto, nadie me quería ayudar. Con lágrimas en los ojos me decían, no, 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 las señoras que trabajaban en casa, este, terror tenían. Así que tuve que hacerlo yo. Y un día lo invadí, veo que, por supuesto, el portón era una entrada imperial la casa. El portón estaba, este, todo roto por las ametralladoras y yo les ponía una cadena y un candado. Cuando yo entraba lo dejaba, por supuesto, abierta, sin candado. Y veo que estaban adentro, por la ventana hacia afuera, un montón de hombres grandotes con armas dentro de mi casa. Yo estaba en la cocina comedor y los vi así, como si los viera ahí. Y venían, según me dijeron, a revisar qué había en la casa. Y ahí reconocí a Paty después de muchos años, ¿no? Me di cuenta que era uno de ellos, que no me había olvidado nunca. Otro era otro policía, que siempre confundo el nombre. Era una patota esa, ¿no? Todos en traje civil. Los grité, los insulté, lloré una lágrima. Porque creía, en ese momento, creía que todos habían muerto. Y hasta que mi hijo me pudo avisar que estaba vivo. Y hasta que después me dijeron, ya supe que Clarna estaba viva también. Fue un momento muy terrible. Yo creí que me iban a matar, matarme, y yo les pedía que me mataran. Cobarde, les dije de todo. Bueno, ahora creo que pronto tengo que declarar en el caso de Paty por esa invasión donde los reconocí. Me dijeron que no me iban a molestar más el jefe de ellos, que le decían Capitán. Y realmente no me molestaron más. Bueno, vuelvo a la anterior. Cuando supe que lo que había pasado y me vine a mi casa y los vecinos estaban ahí y me ayudaron a entrar a la casa. Es indescriptible lo que uno piensa en esos momentos. Terrible. El destrozo, la amargura, la muerte de ellos. No se puede explicar. ¿Cuánto tiempo habían pasado de los hechos hasta que vos entraste en mi casa? ¿Pudiste entrar en esa casa? ¿Hasta qué? Hasta que vos pudiste entrar en esa casa. ¿Cuánto tiempo habían pasado de los hechos? ¿En la casa de los chicos o en la mía? No, en la casa de los chicos. En la casa de los chicos tardé más de un mes, porque de ahí me llevaron a una clínica, de ese primer día cuando descubro el cable y todo eso. Perdóname una cosa, y quería aclarar esto, porque por ahí sí estamos pensando en que esto se va a ver dentro de muchos años. Sí. Que bueno, que Paty fue un represor, que lamentablemente en periodos democráticos fue elegido intendente de Escobar. Sí. E incluso llegó a la Cámara de Diputados, que no se lo deja asumir por unanimidad por todos los diputados, por haber cometido delitos de lesa humanidad. Pero fue una persona que lamentablemente fue elegido intendente de Escobar después de haber participado en las patotas y todas las comprobaciones. Y hoy está sometiéndose a juicio oral y público y a punto de ya definitivamente ir preso por delitos de lesa humanidad. Esto pensando que por ahí en un futuro la gente se pregunta quién es Paty. Claro, porque ha cometido crímenes. Ha cometido crímenes comprobados de lesa humanidad, asesinatos, torturas y desapariciones. Pero ha sido muy hábil para esconderse, para disimular y para mentir, ¿no? Pero ahora está a punto de estar declarado ya lo que es un verdadero represor. No sé qué más. No, Gustavo. Entonces, una sola cosita hablando de este premio. ¿Vos habías tenido alguna experiencia militante? ¿Tenías alguna participación política de cara al 76? ¿Qué grado de compromiso? ¿Dispurías a las vecinas? ¿Yo? Sí, vos. Absolutamente nada. Yo era, este, voté a Manrique, con lo cual mi hijo se reía siempre de mis acciones políticas. No, no, lo único, mi familia, familia de mi madre, habían sido todos radicales. Todos, en Mendoza, donde vivían, este, bueno, era un radicalismo de esos que se va heredando, ¿no? Así que cuando yo tenía que votar, ni pensaba, votaba por los radicales, listo. No, no entendía nada de política. Y mi marido sí tenía una gran simpatía por Fidel Castro, con lo cual discutíamos mucho. Las únicas discusiones serias que tuvimos fue por eso. Terminar peleándonos cuando él hablaba bien de Fidel Castro y yo empezaba a encontrarle los defectos. Hasta que estuve en Cuba. Y cuando estuve en Cuba, que estuvimos una semana entera, porque él dirigió un concierto con la Sinfónica de Cuba, de La Habana, y Estela Carlotto, el marido y yo, que fuimos invitados, recorrimos mucho de La Habana y mucho de Cuba. Te dejo este vasito de agua acá, por si cuando quieras. Ah, ¿para mí es? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, sí. Gracias. Bueno, así que en Cuba, entonces, ¿qué pasó? ¿Buen con Estela Carlotto? Sí, y tuvimos, nos invitó Fidel Castro para tener una charla, una noche, en el lugar donde él trabaja. Y tuvimos una larga conversación, los cuatro, y me maravillé que él podía hablar con cada uno de los cuatro de su tema, de su vocación, de su vida, y sabía tanto como nosotros mismos de todos los temas. Con mi marido de música, totalmente. Con Guido Carlotto, de química, él era químico. Estela Carlotto era maestra, así que, de la enseñanza en la infancia, y yo, en la enseñanza secundaria, y en el arte, fue tan impactante, que tuve que reconocerle a mi marido, que había peleado en vano tantos años con él, por defender a Fidel, ¿no? Cambió mi visión, porque pude ver las escuelas, cómo funcionan, estar un día entero en una escuela, y ver cómo se maneja, en los hospitales, en la salud, en los barrios, donde hay un consultorio para cada manzana, y tienen obligación los vecinos de ir, de ir semanalmente, pasan por el consultorio, en fin, que me cambió totalmente mi visión. Pero no por eso cambié de mi manera apolítica de ser, pero reconocí sus valores. Bueno, no sé qué me habías preguntado. ¿Y los chicos cómo se ponen en el secundario? ¿Cuándo nace esta vocación de extranjera? Bueno, mi hijo estudió, era un chico muy capaz, muy inteligente, siempre se distinguió en la escuela. Hizo el primario en Citibel, el secundario en un colegio recién iniciado, o sea, a mí me encantan los colegios nuevos, porque siempre trabajan muy bien. Pasó una época muy linda, después se presentó a una beca en Estados Unidos, de American Field Service, e hizo su último año de secundario allá, con lo que adquirió el idioma a fondo, que dominaba el inglés. Después, cuando egresó, antes de egresar de ciencias económicas, se conoció con Diana. Diana había sido mi alumna, mi alumna en el liceo. Después estaba en Humanidades, pero yo la vi durante muchos años en el colegio, y bueno, era una hermosísima persona. También muy inteligente. Bueno, un día sale mi hijo a despedir un chico norteamericano, que había estado en casa parando unos días también por una beca. Lo despedían y se fue a esa despedida, un poco resongando, porque tenía un examen pronto, y se fue. Y volvió tardísimo, por supuesto al amanecer. Y en vez de irse a dormir, se fue a nuestro dormitorio, nos despertó, y dijo, tengo que contarles algo. He conocido una chica, bla, 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 y empezó a hablar, 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 hablar. Y mi marido, mientras tanto, sacó un cigarrillo, se puso a fumar ahí, sentado en la cama, y siguió hablando y no paraba. Y no era charlatán. Era bastante cueto en sus palabras, ¿no? Y cuando terminó de decir todo lo que tenía que contarnos de la chica, de la maravilla que era, y que yo la conocía, y me hizo acordar quién era y todo, mi marido apagó el cigarrillo, lo tengo fijo en mis ojos todavía. Se apagó el cigarrillo y dijo, bueno, ya tenemos nuera. Así que, y así fue. Fue un amor de... Él todavía estaba trabajando acá en La Plata. Bueno, después se casaron en 1972. ¿Ellos militaban en la misma agrupación, en el mismo partido político? ¿En qué partido, digamos? No sé cómo fue. Ella era del grupo de estudiantes del liceo. ¿Esto es la UES? No sé. Y él... Bueno, estaba como en la búsqueda de algo. Él iba a estudiar física. Cuando fue a Estados Unidos, se convenció allá, porque lo hicieron visitar muchas universidades, que no era la física para él. que era la economía política. Y la política. Más la economía, ¿no? Con gran susto nuestro, porque jamás en la familia había una persona dedicada a los negocios ni a nada, ¿no? Bueno, y después siguieron su vida de novios. Yo no supe a dónde iban, eran grandes. iban a reuniones. Bueno, un día, también, ya era tarde en la noche y vinieron los dos, Diana y Daniel. Pero ya, ya pensando en casarse y demás. Y me dijeron, me dijo, Posky, vengo a decirte algo. Y con Diana sentada al lado, en un sillón que había al lado de mi cama, ¿no? Y dice, ¿vos me mentiste alguna vez? Le digo, jamás. ¿Vos sabés que no? Y sin embargo, sí me mentiste, me dijo. Y tengo que reprochártelo. Porque me dijiste, yo era totalmente antiperonista, eso sí. Me dijiste cosas de Perón que ahora yo he descubierto que no es así. Ah, y yo pegué un salto porque dije, ¿cómo es esto? Una cosa que no esperaba nunca, ¿no? Y me empezó a explicar, claro, habían ido a una conferencia, no sé de quién, los dos, y después habían estado charlando y encontraron que realmente no era lo que yo le había explicado a él. No, que saques la mano a tener el micrófono y eso se siente. Perdón, ¿es verdad? Sí, ¿soyó mal? Un momentito, ¿podrías doblar la lámpara? ¿Doblar? Esta historia que me están contando, Chicha, la verdad que, bueno, Adelina me contó lo mismo. ¿Cómo? Adelina me contó lo mismo. Le digo, pero tu hijo, porque me contaba de Chascomus, que esta es radical, el tío no sé qué le digo, pero si toda la familia radical, tu hijo quiere, ¿qué vaya? Toda la familia radical, ¿qué vaya? Le digo radical, no, montonero, me decía Adelina. Claro. es una historia que se repite bastante, es una historia que se repite bastante. las discusiones eran grandes, sí, después. bueno, yo expliqué mi punto de vista azorada y ahí empezó, creo, su militancia. ya estaba mi hijo en ciencias económicas, se recibió en el 72, vino a casa y cuando todas las confidencias de mi hijo siempre se realizaban en la cocina, yo no estaba nunca en la cocina, entonces cuando yo veía que andaba buscando algo, tenía el subormitorio en el primer piso, buscaba algo que hacer en la cocina, aunque no hubiera nada, andaba por ahí, entonces tomábamos un café y ahí venían las confidencias o mientras él caminaba con las manos en los bolsillos para allá y para acá. Y al día siguiente de recibirse dijo me parece que tengo que buscar algo que hacer porque no sé qué hacer, si le habían ido todas las tareas de la mano y dice quiero buscar un empleo en Buenos Aires. Que varios profesores le habían indicado que cuando se recibiera fuera a verlos. Uno era Aldo Ferrer, el otro era Silencio y Destañi y el otro no me acuerdo. Bueno, y se fue. Quedamos, dice voy a ir mañana, le digo pero no, no te quedas un día, no vas a ir a algún lado. No, no, dice voy para Buenos Aires. Se fue, volvió a la tarde, me dijo tengo tres empleos para elegir. El que más me gusta dice es en el Consejo Federal de Inversiones pero tiene incluida una beca a Chile, al Chile de Allende. Ah, le digo pero qué bueno, aceptaste. No, no, dije que lo iba a pensar pero esas cosas no se piensan, le dije yo. Le dije porque me había dicho el sueldo es muy bueno pero tengo que ir a Buenos Aires, bueno, él puede y el contra. Le digo, esas cosas se aceptan, por ahí se arrepiente el hombre. y dice no, 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 dice mira voy a ir a hablar con Diana antes de aceptar porque tenemos que hacer algunos planes. Ellos hablaban de un matrimonio para el año siguiente. Esto era el 72, o sea ellos pensaban casarse en el 73. Y se fue, habló con Diana y vino muy contento. Dice nos casamos y nos vamos a Chile. así que avisó al Consejo Federal que aceptaba, arreglaron y la beca era por, bueno, algo de las Naciones Unidas pero incluía, esos, no sé si eran seis meses de estadía con gente de toda América estudiantes o egresados de ciencias económicas y se casaron. Así decidieron en quince días nos casamos así que todos los apurones del casamiento y se fueron. Y cuando volvieron ahí vino él por lo menos ya cambiado. Ya con sus ideas firmes viendo el mundo de otra manera e incluso sus amigos lo encontraron distinto. Y ahí empezó creo yo su verdadera militancia. Una consulta. Volvemos a noviembre. La calle 30 era la casa es calle 30, ¿no? Sí. ¿30 entre qué, Chicha? Entre 55 y 56. Bueno, la masacre de noviembre entonces de la calle 30 ¿cuál fue el resultado de esa masacre? Bueno, estabas presente pero te comentaron qué pasó y cuál fue el resultado de esa masacre. Sí. El bombardeo como dije antes duró más de cuatro horas. Ahí estaba el general Camps jefe de la policía entonces sanguinario estaba Chocolat estaban todos los jefes de todo el jefe del regimiento el jefe de los bomberos el jefe de este y del otro. Eran más de 200 personas más los helicópteros los tanques rodeando la casa un verdadero horror para adentro estaban mi hijo que se veía de Buenos Aires no estaba por supuesto se había ido 15 minutos antes eso lo pude comprobar estaba Diana Daniel Mendiburo Elizabe arquitecto famoso jugador de rugby Juan Carlos olvidando uno bueno después me acordáis después después de Juan Carlos Pegri localizamos la familia 20 años después no sabía ni la familia que había muerto ahí y hace poco también encontramos que había muerto ahí el doctor Bocio Alberto Bocio después de una declaración de la hermana que costó mucho tratar de conseguir las informaciones ahora se sabe que murió ahí o sea que mataron a todos los que encontraron en la casa me dijo no porque no estaba pero en aquel momento en el 78 en aquel momento en aquella época yo había escrito a la OEA avisando que estaba buscando mi nieta que había desaparecido y el gobierno militar argentino le contestó a la OEA y tengo la nota y por supuesto está en los registros de la OEA que habían muerto allí en la casa siete adultos y que no había en la casa ninguna menor desde entonces empezaron a negar que estaba la nena en la casa y que se la habían llevado pero reconocieron siete y no hubo siete de los que sabemos hasta ahora eran cinco eso es algo que todavía tengo que yo tratar de aclarar porque hasta ahora nadie me supo decir quienes son realmente los demás que murieron en la casa no sé qué más me habías preguntado una de las de las que muere es Diana y cómo te enteras vos no sé por qué se me ocurre que vos habrías pensado que tu hijo también estaba ahí adentro bueno porque claro Diana me había dicho la noche anterior que él iba a Buenos Aires pero el terror de cualquier madre ante semejante cosa y que no te hablan dicen murieron todos primero pensé que había muerto y también pensé que la nena había muerto por el ataque tan grande y porque fue mis consueros avisaron al rector de entonces el doctor Gallo el rector de la universidad porque ellos trabajaban en el museo desde siempre y todos éramos profesores de la universidad entonces le fueron a preguntar al doctor Gallo y él le avisó al doctor Bés Lozada que fuera a hablar y averiguar qué pasaba con la nena y habló con Camps y Camps le dijo que no la buscaran porque tendría que haber muerto porque con el ataque tan grande tendría que haber muerto o sea no dijo murió después más adelante sí dijo bueno siempre diciendo tiene que haber muerto así que a mí en el primer momento creí eso hasta que vino una chica a avisarnos que la del barrio que la una tía de ella que vivía por ahí vio cuando la sacaban viva y nosotros mi consuegra y yo le dijimos no 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 y la nena murió insistió mucho la chica pero nosotros dijimos no 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 murió nunca más la vimos nunca más supe quién era me he arrepentido tanto de no haberle creído en ese momento hasta que después lo creo recién cuando el mismo comisario de la quinta me dijo que estaba viva y que la buscara por la ropa porque ya le habían cambiado la identidad es tanto tan largo porque yo te estoy contando 33 años de vida 34 y me he dedicado todos estos 34 años a buscarla aclaran ahí entonces se hace a veces confuso el relato y también me escapo del tema que estoy hablando porque tiene muchas ramificaciones este bueno hablábamos de la militancia Diana yo creo que empezó a militar no sé a ella nunca nunca hablé con ella para saber dónde empezó ni cuándo pero este pertenecía también a Montonero los dos ella tenía un cargo dentro de Montonero más importante que el de mi hijo por eso creo cuando dicen los rumores que y las declaraciones que hemos ido juntando en estos años dicen que ella salió por el patio de atrás con la nena una de las versiones dice que iba con la nena en los brazos y desde el techo del lado de los vecinos la metralló el grupo que estaba ahí que era Camps y Chocolat Guayama y dos policías y dos policías más uno era Gómez y el otro no me acuerdo y la mataron por la espalda y ella cayó sobre la nena y por eso la nena sobrevivió la levantaron bañada en sangre de su madre y casi muerta de tanto llorar esa es una de las versiones la otra era la primera que hubo fue que la había guardado Diana en la bañera y la había tapado con colchones que también es creíble que pudiera haber hecho eso pero yo que la conocí tanto a Diana creo que no la iba a dejar me olvidé el camino que llevaba que era lo que estaba diciendo no, no, estamos bien una consulta más sobre ellos ¿qué características se ponen? o sea tu hijo era el tipo más bien nervioso ¿cómo, cómo? tu hijo era más bien nervioso tranquilo Diana era tranquila eran de hablar eran silenciosos eran bueno buenos compañeros supongo por todo lo que me estás contando que es inherente quizás me lo estás diciendo con otras palabras pero ¿cómo eran esas características la personalidad eran dulces los parquitos las personalidades de cada uno mi hijo era serio callado con un sentido de humor pero en el momento justo y no estar siempre dicharachero no, era serio reflexivo desde chico desde chico fue muy reflexivo y estudioso muy inteligente nosotros como toda la familia de mi marido era música todos desde los ancestros mi marido automáticamente pensaba que a él también le iba a gustar la música ¿no? y yo también decía en mi familia también el arte de por medio entonces jamás se nos imaginábamos que iba a seguir economía cuando tenía unos ocho años nueve por supuesto mi marido le dijo ¿querés estudiar el chelo? le compró un chelo buscó un buen profesor y el profesor iba a casa a darle lecciones y él aceptó porque le gustaba pero no estudiaba o por lo menos creíamos que no estudiaba y cuando venía el profesor le hacía repetir le decía no, posqui posqui le decían no se ha estudiado pero esto hay que estudiar hay que dedicarle una hora dos horas tres horas es parte de la vida de uno y él nada flojo en el chelo hasta que un día yo estaba por ahí cerca y lo veo que hacía así con el atril y la música hacía así y volvía para atrás y era justo cuando el profesor le decía no he estudiado era miope total y no nos habíamos dado cuenta y además tenía estigmatismo y el pobre chico queríamos que estuviera las dotas chiquititas ahí en el atril este así que lo primero que hicimos era el oculista encontramos que tenía que usar anteojos de por vida y ahí los tiene puestos creo en la foto ¿no? sí, sí, sí este y simultáneamente con todo eso descubrimos que en realidad él andaba juntando lombrices y poniendo en los frascos y buscando bichos y arañas encerrando en otros frascos que a veces se salían las lombrices y se desparramaban por toda la casa y hacía experimentos en su dormitorio y un día se incendió la cortina porque estaba trabajando al lado de la cortina y mi marido le tiró una cacerola con con fideos que estábamos estábamos cocinando y quedaron los fideos colgando de la cortina pero se apagó el fuego así lleno de anécdotas esas hermosas que uno guarda ¿no? y se acabó el chelo él lo regaló por ahí a alguien que iba a estudiar y puso un kiosco mi hijo le comprábamos mucho todo lo que quería revistas diarios libros lo que fuera fue creciendo y como tenía como 10 años ya y decidió poner un kiosco en la ventana esa de los fideos alquilar revistas no vender alquilar su revista pero no nos había dicho él armó todo eso un día lo veo parado frente a la ventana había un patiecito y allá estaba la puerta parado ahí mirando para allá y la puerta abierta le dije ¿viene alguien? estoy esperando a los clientes me dijo ¿qué cliente? dice estoy alquilando revistas había hecho unos bonos de alquiler ahí y venían los chicos del barrio a alquilarle las revistas muy serios todos a mí me causaba una gracia y una una ternura eso ¿no? bueno este después salió con un negocio que si podía ir mi mamá a la casa tía a comprarle revistas cuadernos lápices gomas y todas esas cosas para la escuela porque iba a salir a vender este nunca le dijimos que no a todo lo que era que podía ser ¿no? mi mamá le trajo un paquete grande de cosas y él armó un portafolio viejo que le pidió a mi marido y me dijo me voy a vender le digo pero no te alejes mucho dice me voy a vender las cosas volvió no había vendido nada al otro día viene un chico que no tenía todo su no estaba muy en sus cabales del barrio una preciosura de chico pero no lo había nombrado su ayudante y le pagaba un sueldo para que fuera con el portafolio al lado ay no puedo no puedo sino reírme con el portafolio al lado con todos los cuadernos y demás y él ofrecía en cada casa tocaba el timbre y ofrecía hasta que un día a todo esto nosotros no sabíamos muy bien cómo era eso salía vendía o no lo dejábamos hasta que un día un músico en el entonces trabajaba mi marido en el teatro argentino como violista y lo encuentra un músico amigo Fantini de apellido y le cuenta a a un amigo en el teatro y el amigo le cuenta Pepe mi marido dice sabes que los marianos deben andar muy mal dice porque el chico anda vendiendo cuadernos por la calle ay ahí se le acabó el negocio que barbaridad bueno y fuimos notando un un camino distinto nada ya se terminaron las lombrices era cuestión de nos prestaban dinero a nosotros porque no llegábamos a fin de mes nos cobraba un interés rigurosamente había que pagarle con un cuadernito que él fabricaba fue muy linda esa parte de su vida ¿no? y pero en el fondo él seguía pensando en física y nosotros también ¿no? se despertó como dije su verdadera vocación en Estados Unidos con sus críticas ¿no? volvió crítico volvió habiendo visto realidades con las que no soñaba y me escapé otra vez por otro lado bueno justamente estaba preguntando cómo era su personalidad si eran de habladores de juntarse con amigos más bien solitarios tenía amigos pero pocos pero muy muy amigos este después ya cuando militaba fue alejándose de algunos amigos y yo le preguntaba pero hace mucho que no viene tal chico y dice no pensamos distinto entonces ya las cosas como somos adultos bueno no y era un día me dijo no quiero comprometerlos entonces parientes incluso unos primos hijos de un primo de mi marido muy muy queridos pero también se fue alejando muy reservado eso eso sí fue su característica y muy cerebral también encontré un día no hace mucho entre los muchos papeles que quedaron de él una poesía escrita para Diana muy mala por supuesto pero él escribiendo una poesía se estaban muy enamorados los dos y Diana era también seria muy tierna hermosa desde todos los puntos de vista dulce muy enamorada de él y yo siempre les decía que yo la quería tanto porque la quería como una hija yo no siento que he perdido solo un hijo he perdido dos ella y él y un día me preguntaron estaban sentados los dos ahí en un sillón y yo dije no sé qué porque para Diana esto para Diana todo lo mejor era para Diana le hacía comidas especiales la quería muchísimo y me cuesta bueno me preguntó mi hijo ¿hay una razón por la que querés tanto a Diana? le digo sí siempre dice qué lindas pestañas tenés a él y tenía unas pestañas tan feas como las mías chiquititas cortitas nada de bonito y digo si te encuentras lindas las pestañas es porque te adora porque no hay otra cosa y éramos felices todos chicha ¿cómo nacen madres y abuelas? ¿cómo resisten tantos años? ¿qué es lo que les da la fuerza? ¿qué recibieron de esta sociedad en todos estos años de lucha? ¿cómo nacieron? ¿cómo se agrupan? ¿cómo eran antes? ¿cómo eran ahora? y hemos recibido de todo desde amenazas insultos inventos infamias no ayuda que eso es lo peor que nos ha pasado siempre que la gente no ayudó es muy raro hay personas que ayudaron nos dieron informaciones y pudimos seguir pero ¿vos querés saber cómo se formó abuelas? claro ¿cómo decidieron formar? bueno cuando yo empecé a buscar a Clara ahí fue iba a todos los lugares perdona más que eso que una cuestión técnica eso como se fueron agrupando ustedes por eso para eso te tengo que contar yo iba a todos los lugares sola me metía en el campo de concentración de la quinta que yo no sabía qué era hablar con el comisario ahí no sé cómo no me mataron ahí fue todo todo pesado y difícil y en medio del dolor tremendo y ocultándole en mi caso a mis padres porque una cosa era mi sufrimiento y mucho peor era el de ellos porque me veían sufrir a mí así fue una época muy terrible un día alguien me dijo que fuera al juzgado de monos que se había ido a los juzgados de menores a preguntar no se me había ocurrido así que fui al juzgado de menores de la plata una asesora allí la doctora Lidia Pejenote Pejenot me dijo después de mucho ir yo ahí todos los miércoles iba que había una señora que también buscaba a su nieta y otra de Buenos Aires que también esperaba a su nieta nacida en cautiverio y la andaba buscando ahí para mí fue como se me cayó una montaña en la cabeza porque yo hasta entonces creía que yo no la encontraba porque no podía no sabía buscarla ahí me di cuenta que ya había era más difícil encontrarla porque había una intencionalidad en eso bueno le pedí la dirección y me fui a la casa de la abuela que vivía acá en La Plata Alicia Subasnavarde de la Cuadra hablé con ella y su marido vivía en 64 y 13 y 12 no y 11 en esos edificios que hay ahí y hablamos horas y horas y yo le pedí que trabajáramos juntas y ahí me dijo que ella conocía a otras que estaban en Madres de Plaza de Mayo y otras en la Asamblea y otras en tal lado y convenimos que las íbamos a ver a hablar con todas venía un emisario de Jimmy Carter que venía a ver qué pasaba con los desaparecidos acá venía Cyrus Vance y fuimos y ahí nos encontramos en la Plaza San Martín con 10 abuelas más que estaban en otros organismos y era el 21 de noviembre del 77 y ahí decidimos trabajar juntas y seguimos enseguida vino la abuela número 13 unos días después y después más y más y más no estábamos organizadas porque no nos dábamos cuenta además cada una creía que iba a encontrar su nieto ahí enseguida jamás hubiéramos imaginado que 30 años después estábamos buscando todavía y bueno después nos hicimos una comisión directiva con estatutos y fuimos creciendo yo fui presidenta de la asociación hasta el año 1989 cuando renuncié y seguí buscando mi nieta sola y después en la asociación Anaí que fundamos ese sería el periplo ese ¿por qué Anaí la asociación? ¿por qué ese nombre? ¿por Anaí? tardamos muchos meses en elegir el nombre no se nos ocurrió teníamos una lista como de 20 nombres ninguno nos parecía adecuado y un día llegamos nos reuníamos en Buenos Aires y llegamos todos los que queríamos querían porque nosotras el zapabón y yo nos poníamos a no queríamos formar la asociación pero bueno ya estaba armada y ya iba andando y un día llegamos y empezaron todos a cantar no se sabe por qué alguien tarareó algo y la canción Anaí que es tan hermosa y siguieron todos cantando y cada vez más en coro éramos como 10 más o menos o 12 y y bueno nos miramos todos y dijimos bueno que se llame Anaí hoy chicha como como es tu vida hoy esto es la búsqueda que declarar digamos todas estas cuestiones y y que sentís por otro lado al hablar de hoy que sentís vos este al comenzar a ver este ahora ya se podría decir tantos también que si bien no suficientes tantos genocidas este que están siendo sometidos a juicios y condenados y y y y tantos también se podría decir aunque no son suficientes siempre queremos más no pero tantos también este nietos y nietas que están recuperando su identidad digamos como es tu vida hoy y transversalizada por todas estas situaciones digamos la búsqueda de tu nieta la búsqueda de los demás nietos los procesos de justicia que se están iniciando bueno cuando fundamos la asociación hay una serie de objetivos que tienen que cumplir y uno de los objetivos aparte de conservar la casa María Miterulli tal como quedó eh otro de los objetivos es buscar la identidad trabajar por la identidad buscar la identidad de todas las personas de cualquier edad que la pidan tratar de conseguirle su familia porque después de poner este objetivo nos fuimos enterando que hay millones de personas en el país que no tienen no saben su identidad hay un grupo de gente trabajando gente grande eh se llama quienes somos y han hecho ya sus cálculos y sus estudios sus estadísticas hay tres millones de personas que no saben quienes son y se calcula que hay dos millones más que dudan pero no están seguras o sea habría cinco millones de personas sin identidad y todo el mundo quiere en un momento de su vida saber quién es que a veces no porque creen en lo que les han mentido que la regalaron que la vendieron que mil cosas ¿no? pero todos quieren saber sobre todo cuando tienen sus hijos propios quienes son así es que eso es uno de los objetivos nuestros y vienen muchas personas de todas las edades ¿no? hemos tenido algunos éxitos pero nunca lo publicamos parece que es muy privativo de de las personas y vienen también muchas chicas pensando que pueden ser Clara Nay a raíz de un un mail que camina por el mundo donde yo le escribo a Clara Nay a raíz de eso ayer vinieron dos chicas más que no habían venido nunca en ese caso si están de acuerdo se hacen los análisis y se cruza con yo pido siempre en cada análisis con todo el banco de datos que es lo que corresponde según la ley ¿no? y y bueno y en eso eso trabajamos y lo trabajamos con la misma intensidad que los demás objetivos ¿no? no sé si eso contesta ¿sí? ¿pensás que vas a encontrar a Clara Nay ¿eh? estoy perdiendo la esperanza porque estos días voy a cumplir ya 87 años de 87 a 90 hay solo un paso y yo sé que llegando a esa edad ya no se puede andar pues ya no puedo ya me cuesta entonces este es difícil se hace muy difícil y siempre pensé que sí que la iba a encontrar ahora es uno de mis temores ¿qué te ha dejado tantos años de lucha tantos años de búsqueda de justicia no te entiendo ¿qué te ha dejado tantos años de lucha tantos años de búsqueda de justicia y empezar a ver a los genocidas en este momento histórico que están siendo sí lo malo es que si bien veo algunos genocidas muy poco que van a ir presos y están demasiado viejitos y les perdonan porque son viejitos pero nadie me perdona a mí la falta de mi nieta se han muerto casi todos y se van muriendo y nos vamos muriendo nosotras las que buscamos así es que me parece que viene muy tarde esta justicia esta verdad pero está bien más vale tarde que nunca dice el refrán y es así pero verlo a Videla ahí después de todas las muertes que lleva en sus espaldas está está bueno está pero mientras tanto disfruto de 30 años de libertad y de soberbia ¿no? porque es la soberbia lo que los mantiene es muy tarde pero algo es algo Chichi para finalizar esta ya es la última este si nos pudiéramos transportar pensar que te están viendo dentro de 20 30 años a través de esta cinta y este registro que estamos haciendo y dentro de 30 años este hay personas que aprietan una casetera y te ven a vos ¿qué mensaje les quisieras dar? este ¿qué les dirías? les diría que cuiden la democracia en primer lugar para lo cual hay que hacer mucha mucho trabajo bien hecho yo creo yo creo que si un país la infancia no se concientiza desde chico lo que uno tiene que hacer en la vida porque hay muchísima gente que se aburre por ejemplo chicos los chicos no tienen que aburrirse nunca hay muchas cosas que aprender que captar que saber y es imprescindible que los adultos lo entiendan que den el ejemplo y no solo los padres y la familia sino también los políticos y porque si los chicos se acostumbran desde chicos a oír que alguien roba mata miente estafa al final lo consideran como algo natural si no tienen una formación así que estar alertas yo diría estar alertas respetar la democracia no admitir los pisoteos y vivir chicha bueno en nombre de la cátedra del taller de producción audiovisual 1 y de la facultad de periodismo sinceramente muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes no 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 filmar un poquito de fotos Estoy acá, no sé, tres o cuatro años, y que tiene una información negativa, un año, y que tiene una reconfirmación de mi amiga diciendo que no es compatible con nada de lo que tenemos acá. Gracias. 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 No, no, es suave ser, debe ser, ¿estamos? Sí, sí, acá me hace un... ¿Vale? 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 Sí, por eso. ¿Vale? 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 Sí, la chica era la que me... Pero sí se lleva... Sí, 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 eso, eso, eso... No, todo era... Si cuando habló dice... Román tocó el tristecito que había nacido... Gracias.